Desde que esta legislatura comenzó, iniciamos con una nueva legislación en cuanto a la ley orgánica que rinde este Congreso, en donde este espacio es rotativo. Y bueno, pues la historia la conocen perfectamente en un primer año donde fue difícil y complicado el tránsito con las diferentes fuerzas que aquí estamos representando a los partidos políticos. Sin embargo, el segundo año que preside la diputada María Luisa Pérez 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 Quía tiene un cambio y una connotación distinta al primer año que nos tocó vivir y en el trabajo con el diputado Ricardo Rodolfo Vista González en donde bueno que siempre he reconocido la buena disposición de la diputada y sobre todo los consensos y acuerdos que se alcanzaron eso creo que nos da más allá de esa obra boca nos da una muestra de la obra que se tiene para construir los acuerdos que se requieren para avanzar en los trabajos que estamos realizando en esta legislatura y bueno pues estaremos llevando a cabo los trabajos después de algún tiempo que no había tenido la posibilidad de tener acercamiento con todos ustedes saben que la pandemia nos ha tenido con muchas limitaciones el semáforo rojo de pronto el semáforo naranja y bueno pues eso nos permite que podamos el día de hoy se ve este este acercamiento de ustedes ya en este acercamiento Gracias.